Constantemente el gobierno comunal está desarrollando iniciativas para que las personas interesadas puedan desarrollar sus habilidades artísticas. Así lo comunicó Bernardo Hilaja, encargado de Cultura de Cormudesi, quien invitó a las personas interesadas a participar en la Escuela de Verano de Saxofón, que el gobierno comunal llevará a cabo gratuitamente. Estamos programando una escuela de verano de saxofón, que está a cargo de uno de nuestros becarios de la Sicto Rojas. Él se llama Pablo Vega y viene a agradecer este apoyo que la Municipalidad de Quique le ha entregado para que él termine sus estudios como concertista en saxofón y brille ya no a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Los interesados en participar de esta potente iniciativa musical y artística lo pueden hacer acercándose a las dependencias de la Casa de la Cultura, ubicada en Baquedano 789. Todo el día, hasta las 7 de la tarde, la edad no interesa más que nada, es que si quieren aprender. Y a mí me interesa mucho que conozcan los últimos acontecimientos en cuanto a metodología, en cuanto a técnica del instrumento. El gobierno comunal, liderado por su alcalde Jorge Soria Quiroga, constantemente está desarrollando este tipo de iniciativas con el propósito de promover el arte y la cultura en los iquiqueños. Finalmente, Ilaja dijo que el jefe comunal ha ideado estas y otras iniciativas para potenciar los talentos locales y brindarles la opción a las personas más vulnerables para que el día de mañana lleguen a ser unos grandes artistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!